Hola, soy Liz Valerese y quiero invitarlos a todos este domingo 30 de octubre que nos acompañen en el Expo Fashion Mariela en el centro de convenciones. Habrán muchísimas sorpresas, mucha diversión para ustedes y una pasarela muy especial, un desfile de modas de madres e hijos, así que no se lo pueden perder, los esperamos.